Bienvenidas y bienvenidos a Contigo TV. Nuestro canal de televisión se renueva tras la fusión de Confía y de FECOD para ofreceros noticias del sector financiero, de comercio, de hostelería, de seguros, de servicios a las empresas, de turismo, de servicios administrativos y de juego, sectores que sumados entre sí suponen el 60% de la economía española. Hablaremos de negociación colectiva, de conflictos laborales, de igualdad, de salud laboral, de la legislación, etc. Pero siempre, desde el punto de vista de las plantillas, siempre contigo. No, no existe una obligación legal que imponga a las trabajadoras dar conocimiento a la empresa de su estado. Sin embargo, yo entiendo que no es una situación que pueda perjudicarte, ya que se ponen en marcha una serie de derechos y protecciones para las mujeres trabajadoras, como son el derecho a asistir a los exámenes prenatales, la preparación al parto, o el cambio de tu puesto de trabajo, si fuera necesario, porque concurre algún tipo de riesgo para tu salud o la del feto. La empresa Sojeti despide a cuatro trabajadoras, entre las que se encuentran una embarazada, una delegada sindical y una trabajadora con reducción de jornada. La dirección de la empresa justifica estos despidos como amortización de puestos de trabajo y se niega a valorar opciones como la formación o el reciclaje tecnológico. La representación sindical de comisiones obreras en Sojeti ha manifestado su intención de tomar todas las medidas necesarias para la reincorporación de estas trabajadoras. Agapet Restauración, conocido comercialmente como Restaurantes Fluns, ha presentado un expediente de regulación de empleo que afectará a 70 de los 224 trabajadores y trabajadoras del grupo, alegando causas económicas. Según la dirección de la empresa, el expediente afectará a los centros de Zaragoza, Alcalá de Henares, Barcelona y a oficinas centrales. La representación sindical de comisiones obreras se ha mostrado dispuesta a buscar cualquier solución que valore, por encima de todo, el mantenimiento del empleo. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto para la Gestión de la Incapacidad Temporal en los primeros 365 días de baja. El texto finalmente desaparece la llamada alta presunta otorgada a las mutuas de trabajo en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común. Esto ha sido posible gracias a la presión social y a la intervención de la Confederación y las organizaciones territoriales de comisiones obreras. El Portal Europeo de Movilidad Laboral EURES ha creado una herramienta multilingüe que permite a los solicitantes de empleo en los sectores de hostelería y turismo crear su pasaporte personal de competencias vinculadas a la experiencia laboral o formativa. Esta herramienta facilita la movilidad geográfica ya que traduce automáticamente este pasaporte a cualquier lengua europea. ¡Gracias! 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 Asistimos hoy al nacimiento de una organización nueva, una federación llena de experiencia, conocimiento, talento y trabajo, mucho trabajo. Empezamos a construir hoy una organización más fuerte y más eficaz, con vocación de futuro pero con el punto de mira fijo sobre el presente, sobre las diversas realidades que viven trabajadoras y trabajadores y que conforman nuestros sectores. Una federación que está llamada a ser una actriz importante de la economía de nuestro país, donde el empleo y la mejora de las condiciones laborales sean el motor de nuestro trabajo y la negociación colectiva el vehículo para conseguir nuestros objetivos. Entidades financieras, comercio, seguros, hostelería, TICS, turismo, telemarketing, juego, ETTs, ingenierías, oficinas y despachos… Estos sectores presentes en la Federación de Servicios de Comisiones Obreras suponen el 24,85% del valor bruto agregado de nuestro país. 4.254.000 personas trabajan en ellos, la inmensa mayoría a tiempo completo y con contrato indefinido. Personas cuyo salario supone al Estado unos ingresos en cuotas sociales por valor de 2.892 millones de euros. 4.254.000 personas con distintas realidades y expectativas, diferentes situaciones que nuestra Federación debe abordar a través de 27.170 delegadas y delegados, presente y futuro de nuestra organización. Muchos son los retos que debemos abordar para dar respuesta a las necesidades de nuestros 195.511 afiliados y afiliadas y nuestra mejor arma es, y será, la negociación colectiva. Servicios Comisiones Obreras inicia su andadura con 1.624 convenios colectivos vigentes, acuerdos que afectan directamente a 3.962.000 trabajadoras y trabajadores. Detrás de los números están las personas, las que hacemos este sindicato día a día. Hoy comenzamos una nueva etapa, pero conocemos el camino y por largo que sea, no vamos a dejar de recorrerlo. Como delegado de Comisiones Obreras creo que puedo aportar mi granito de arena. estando presente en la empresa, haciendo propuestas y acompañando a mis compañeros en materia de formación, de prevención de riesgos laborales, trabajando también en la gestión de conflictos con la empresa y sobre todo estando siempre dispuesto a ayudarles cuando ellos lo necesiten. Sin duda yo creo que pongo el 100%, ayudando en lo que tengo a mi mano, que son mis compañeros y son ellos los que han depositado su confianza en mí. Cuantos más somos, más fuerza tenemos. Y es algo que nos atañe a todos. Aquí es un tema de solidaridad. Es nuestro futuro y son nuestras condiciones. Y tenemos que luchar por mantenerlas. Nos creemos lo que hacemos. Es que somos gente que nos creemos lo que estamos haciendo, si no, no estaríamos aquí. Somos de Comisiones Obreras por creencia. Somos delegados porque creemos que lo que estamos haciendo lo hacemos además muy bien. Seguir haciendo lo que estamos haciendo, visitar de manera permanente a todos los compañeros, poniendo denuncias siempre que sea necesario ante la inspección de trabajo o ante cualquier otro organismo que lo requiera. Sacando comunicados con las denuncias que los compañeros nos transmitan y estando siempre al lado de cualquier trabajador que se vea afectado por cualquier injusticia que cometa la empresa. Que nos sientan muy cercanos. Todos los días cuando nos levantemos tenemos que pensar que podemos cambiar las cosas. Esa es la respuesta. Personarnos. Ir a esas empresas tan pequeñas, con tan pocos trabajadores, ir a conocer el trabajo de Comisiones Obreras. Bueno, básicamente construir ese indicato. Tenemos que incentivar la ilusión. Yo creo que hay que ser una persona íntegra, ser honesto y transparente. Principalmente si fuéramos o todos estuviéramos en el mismo barco y remáramos en la misma dirección, llegaríamos al puerto antes. Creo que hay que remear en la misma dirección todo el mundo. Trabajar todos en el mismo equipo, que es de lo que se trata. Es David contra Goliat, pero... pues eso, pues poquito, pero avanzando. Nos despedimos por esta semana, no sin antes recordaros que la Federación de Servicios Comisiones Obreras continúa construyéndose en cada territorio, provincia y comarca. Desde aquí, desde Contigo TV, seguiremos este proceso paso a paso para que todos y todas estéis informados del progreso de esta nueva Federación de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras